... Señoras y señores, amigos de Plasión Deportiva, hoy es jueves 5 de mayo del 2016, los saludo con el gusto de siempre, información deportiva para todos ustedes, vamos a hablar de la ceremonia de inauguración del torneo regional de béisbol en el Estadio Deportivo Solidaridad, este torneo en honor a Rodolfo Elbofo Ramírez, o el Huracán Ramírez, como se le conoce también, el rey de los deportes tendió su alfombra ante el paso imaginario del extinto béisbolista que hace algunos años lograra el Gallardete con la novena de Grupo Rama, su familia estuvo ahí, vamos a tener imágenes impactantes, desde luego vamos a describir lo que se vivió en ese momento, sentimientos encontrados de su familia a todo lo que vivieron después de 7 meses de su partida, tenemos entrevista con su madre, con su esposa, desde luego un mensaje que se dio precisamente en esta ceremonia de inauguración en el Estadio Deportivo Solidaridad. Vamos a recordar también un poco de la gran final entre Serranos contra Matlapa, Matlapa-Serranos, los naranjeros campeones en el baloncesto municipal, que hoy jueves inicia una vez más una nueva temporada, este torneo denominado Miki Ortiz, así que tendremos imágenes, platicaré un poco una vez más de lo que fueron esas grandes emociones desde el inmueble deportivo de la calle Francisco I. Madero. Vamos a hablar también del fútbol diamante, el fútbol máster, estaremos hablando del fútbol de Temamatla, que pasa un momento polémico. Vamos a hacer la crítica, desde luego con la intención de mejorar eso que está sucediendo allá en el adolescente huasteco, después del reinicio de las acciones, varios años sin que Julián Ávila Marcial pudiera organizar algún certamen deportivo en la selva de Mamatlense, por fin esta temporada logró hacer rodar el esférico y terminó prácticamente con esto que está sucediendo. Ustedes van a ver las imágenes y estaremos platicando. Vamos a hablar del paso de los sultanes que ya están instalados en Liguilla, tenemos los goles con que clasificaron a la ronda de los 32 avos de final, vamos a platicar abundantemente de ello. Más información deportiva de las diferentes organizaciones que disputan el esférico en escenarios deportivos de Tamasunchale y la región. Desde luego estaremos hablando del fútbol comunitario de Matlapa, la gran final del fútbol de San Martín. Hablaremos también de la gran final de Chapulhuacán, hay nuevo monarca, Puerto Oscuro se consagró campeón allá en la Sierra Gorda Hidalguense. Mucho más información deportiva para todos ustedes. Les recuerdo que estamos en vivo a través de Canal 3, Tamas Visión, Puerto Vicable, Tamasunchale y por supuesto, más allá de nuestras fronteras, incluso en otras partes del país, estamos a través de la internet www.tamasmision.mx. Muy contento de llegar a sus hogares y verter esta información deportiva. Siempre lo he dicho, no soy un profesional de la conducción, sin embargo me emociono al girar de los diferentes deportes. Desde luego tratar de contagiarlos, como sucedió el pasado sábado, que después de muchos años estuvimos una vez más transmitiendo en vivo a través de Radio Reina, pudimos llegar a diferentes comunidades y verdaderamente fue algo impactante. Muchos mensajes de reconocimiento y de agradecimiento a nuestro trabajo y qué bueno que la gente se emocione, qué bueno que podemos llegar a la niñez, a la juventud, a la gente adulta de las diferentes comunidades. Incluso también estuvieron sintonizando en otras partes del país los padres, madres de los jugadores que estuvieron contentos de escuchar, por lo menos a través de la tecnología, prácticamente el protagonismo que tienen sus hijos acá con los sultanes de Tamasunchale. Y bien, antes de iniciar y de dar, primeramente voy a comenzar con lo que es el fútbol de Tamamatla por esta polémica que se vive, pero antes quiero comentarles, pues prácticamente un agradecimiento a Dios porque este 3 de mayo cumplí en Periódico El Sur 11 años, 11 años que celebra esta casa editora que pertenece a la Editorial El Mañana. Yo particularmente tengo 11 años con 4 meses y 5 días en este 5 de mayo del 2016 en la Editorial El Mañana, sin embargo Periódico El Sur nació el 3 de mayo del 2005. Tuve la oportunidad de ser uno de los pioneros, el único comentarista o periodista, más bien deportivo que queda para Periódico El Sur, el único de los periodistas que en su momento iniciaron, que fueron pioneros, se fue mi amigo Darío Almazán, que en su momento fue quien me llevó para la Editorial El Mañana, se fue Ana Laura Muñoz también, otros destacados que estuvieron integrando el Diario El Sur, sin embargo ya en este momento pues como pionero solamente un servidor, y desde luego el agradecimiento es a Dios por darle la oportunidad, llegué por invitación, en ese momento no sabía yo ni siquiera tocar la computadora, sin embargo la necesidad me llevó a poder tomar las teclas y empezar a captar las ideas que venían descritas desde el escenario, ya sea una llanura rectangular, una pintura en diamante, un escenario deportivo como las esféricas estaban girando, y contándonos la historia que se llevaba a mi mente y esta a través de las manos poder describirla con las teclas. La primera ocasión que pude escribir fue precisamente el 1 de enero de 2005, una nota del 31 de diciembre de 2004 de la carrera atlética de San Silvestre, y desde luego el agradecimiento especial para Germán Martínez que en su momento era presidente y me permitió, yo trabajaba para ayuntamiento, me permitió poder laborar en Diario El Sur por las tardes, gracias por esa oportunidad también porque de no haber sido así no habría sido posible el poder estar en el periodismo deportivo. Se me fue dando poco a poco, tratando siempre de ser muy maduro, viví yo una época como directivo en las diferentes organizaciones deportivas, como la Bombonera de Poxtapa, como el fútbol municipal de la Pitella regional, donde el periodismo era demasiado ácido, jamás lo puedo asegurar así, me sacaron una nota positiva, siempre fueron negativas, incluso me tacharon de estar en algunas finales totalmente alcoholizado, algo que no había sucedido, pero el periodismo de ese tiempo era así, simplemente era el ataque, era la destrucción, desde que tuve la oportunidad de poder ingresar al periodismo, mi idea fue poder hablar lo positivo y lo negativo en las diferentes organizaciones deportivas, poderlas criticar pero siempre desde el sentido amplio de la palabra, abocados estrictamente al trabajo que tenemos porque si no hacíamos amarillismo, así que de mi parte siempre he tratado de reconocer a los diferentes organizadores porque se ponen bien la playera y además nunca voy a cuestionar si alguno de los dirigentes de ligas gana un peso, gana dinero, porque finalmente no hay que poner bozal al buey que trilla, hay que dejarlo trabajar, pero sí habrá que criticar lo deportivo, he tenido la oportunidad de hacer críticas fuertes, incluso en alguna ocasión que en la liga de Temamatla algún jugador alineó, en este caso Tony de Jesús con el equipo de Temamatla, pues se investigó y finalmente se echó para abajo cuando ya estaba instalado en las semifinales, se vino el cambio, entró el equipo que debió de pasar, por ahí me ocasionó problemas en ese momento con Ávila Marcial, sin embargo reconoció posteriormente que estaba equivocado, esa temporada concluyó de la mejor manera, ahora se repite casi un capítulo similar y vamos a hablar de ello hondamente, pero también en la temporada anterior hice algunas críticas contra la liga de la Majac porque tenía algún jugador de 37 años participando en una liga de mayores de 40, aparte de que cambió la tabla posicional para encarar a los equipos en los cuartos de final de otra manera y estas críticas pues generan ámpula, pero finalmente son estrictamente comentarios deportivos, nunca abocados a destruir a la gente que está ahí, yo considero que todos son amigos y que finalmente habrá que orientarlos, eso ocasionó que Martínez Méndez, el presidente de esa liga, pudiera sacar una manta, sin embargo era por esas críticas, no hay nada contra nadie, simplemente que hay que poner los puntos sobre la SIS para poder orientarlos y que se vayan, pues en este caso, trabajando de la mejor manera. Bien, pues ahora son 11 años ya y 4 meses con 10 en el periodismo deportivo, 11 años propiamente en el periódico El Sur, muy agradecido primeramente con el Todopoderoso por esa oportunidad que me brinda, he aprendido de ustedes, de la gente, de sus miradas, de sus expresiones, de todo lo que capto en un escenario deportivo, de lo que me comentan, de sus críticas, porque finalmente también me gusta que puedan hacerme alguna crítica porque eso favorece y nos hace crecer, jamás voy a oponerme a lo que digan, a lo que me vayan mencionando, ya sea en una charla en la calle, ya sea en algún escenario en su hogar donde me han invitado, pero finalmente voy creciendo porque no tuve la oportunidad de estudiar Ciencias de la Comunicación, pero es importante siempre estar atento a lo que se describe, desde luego a través del estudio del periodismo cubano, del periodismo argentino, es como he podido captar algunas ideas también importantísimas que he podido llevarlas en mi trabajo que he desempeñado durante estos 11 años. Muy agradecido también con el señor Pascual Villarvide Sánchez, que me da la oportunidad incluso de no ir a Periódico El Sur, lo hago a través de la internet, siempre el trabajo está ahí porque llevo 11 años ininterrumpidamente, solamente un día, el día 2 de noviembre anterior cuando se nos dio precisamente descanso ese día, los demás se han trabajado como debe ser siempre tratando de aportar para nuestra querida Sultana de la Huasteca. Muy agradecido con mi familia también, especialmente que me apoya, mi esposa, mis hijos, mis padres, mis hermanos, porque son fortaleza también, la familia es fundamental para poder tener ese soporte con mis amigos que tengo y que realmente tengo un agradecimiento con ellos por todo lo que me brindan, por el apoyo que me respaldan y desde luego con la gente, la gente de la que he aprendido mucho creo que es fundamental y es esencial en este trabajo que ahora tengo en el periodismo deportivo aquí de Tamazunchale. Bien, pues gracias que han podido escucharme también, que seguramente estaremos comentando ahí cuando nos encontremos en la calle, pero ya 11 años en Periódico El Sur, un poco más de 11 años en la editorial del mañana y muy contentos la verdad de servirles a través de los escritos, a través de cuentos, a través de las crónicas que a mucha gente le gusta y que puedo compartirles con todos ustedes y que realmente me emociona describir lo que sucede en algún escenario deportivo. Bien, vamos a ir rápidamente con la Liga de Temamatla, como les dije, para poder criticar esta situación que se está viviendo. Tenemos algunas imágenes que nos enviaron, agradezco a la gente que estuvo pendiente y que rápidamente cuando se estaba suscitando este tipo de situaciones me dejó llevar estas imágenes allá en Temamatla. Pues esta gente que ve todo ahí es la afición, son los delegados. Lamentablemente el señor Miguel Ángel Zárate Acosta, quien es directivo de la Liga Municipal de Fútbol allá en La Pitaya, ingresó algunos cartones de cerveza para ingerir ahí en el terreno de Temamatla. Desde luego hay un pensamiento del Benemérito de las Américas que dice el respeto al derecho ajeno es la paz. Y yo quiero comenzar con esto y les voy a decir también que voy a hablar contra Julián porque sé que se equivocó, pero también la gente, en este caso Miguel hizo mal en llevar esta cerveza e ingerirla en un escenario que sabe que pues tiene sus reglamentos, que tiene en este caso lo que en su momento se estipuló y que en realidad en ningún escenario deportivo se permite que por lo menos estos que son prácticamente particulares, lo mismo sucede en La Pitaya, si alguien ingresa con bebidas alcohólicas de otra marca o que no pertenezcan a la cooperativa, desde luego pues viene la intervención de la directiva y en este caso sucedería lo mismo si alguien llegara a La Pitaya y atentara contra lo que está generando Miguel Ángel Zárate. ¿Por qué? Porque él tiene que premiar, porque él tiene que responder ante sus equipos y obviamente si alguien va y trata de consumir lo que no se está vendiendo en el escenario, pues prácticamente estaría atentando con esa organización deportiva. Aquí sucedió lo mismo y ese es punto del asunto. Sin embargo, se equivocó Julián Ávila Marcial porque él prácticamente en vez de solucionar esa situación con Miguel Ángel Zárate Acosta, lo que hizo fue suspender los partidos, el segundo tiempo ya de este encuentro, el primero que estaba muy interesante y de los estelares de la fecha dominical, de los estelares en el arranque de la liguilla del fútbol de Temamato, el torneo adolescente huasteco, Lagartos contra la Cruz del Carmen, un partido donde para Lagartos la verdad iba a ser complicado poder imponerse ante la Cruz del Carmen, que en la Liga de la Maja fue campeón, hay que recordarlo así, que con Víctor Elizalde ha hecho muy buenas temporadas, incluso compitiendo en los dos últimos años anteriores en las grandes finales, logrando título, como ya lo había dicho, ante el gigante de los azulejos de Real San José. Así que Julián aquí se equivocó y en vez de darle la importancia a lo deportivo, le dio la importancia a la monetaria. Y así sucede con varias organizaciones deportivas. Considero yo que es importante poder generar el recurso para poder solventar los gastos de los diferentes escenarios, como es la chapoleada, como es el pintado del campo, como es los gastos que genera una misma organización deportiva y ahí si no voy a criticar, como ya lo dije, no hay que poner bozal al güey que trilla. Si alguien gana, pues que gane. Finalmente lo están haciendo representando a alguna organización deportiva y con el apoyo de los delegados. Pero aquí sí habrá que dejar en claro que Julián se equivocó en vez de sancionar a Miguel Ángel Zárate, y en este caso con las autoridades del lugar, previamente haber preparado una estrategia para evitar que alguien hiciera este tipo de situaciones, de ingresar, pues otro tipo de, vamos a decir, atentar contra lo que se vende en la cooperativa, y en este caso, pues sancionar exclusivamente a quien lo estaba haciendo y no involucrar a lo deportivo, porque al frenar todo esto, los demás delegados, pues la verdad se vieron afectados, y finalmente se echó abajo toda una temporada. Aunque aquí también tienen que ver los delegados, porque por lo regular no van a las asambleas a opinar de una manera positiva, no van a las asambleas para que se lleven los acuerdos, para que se estipulen, para que firmen. Ellos simplemente quieren llegar al día de la asamblea, escuchar el orden de juegos y nos vamos, lo demás no les importa, y finalmente se viene realizando todo esto que está sucediendo. Y no es lo único que empañó a la organización deportiva Julián, desde un momento que platicó conmigo que iba a reiniciar las acciones debido a las situaciones que habían pasado también en la Liga de la Majaqui, que tronaron los delegados con Ignacio Martínez Méndez y que se fueron a Temamatla, y se hablaba de que Julián iba a hacer las cosas de la mejor manera, incluso inició fusionado con Israel Martínez Acosta. Sin embargo, se vinieron situaciones de ir aceptando equipos a lo largo de la temporada, uno de ellos, y que no debe de estar en el escenario, ya está permitido, bueno, finalmente no tiene la culpa Víctor Elizalde y la Cruz del Carmen, pero en su lugar estaba la Cruz. Finalmente ingresó el Carmen, y por eso se llama la Cruz del Carmen, pero con otros jugadores se le permitió renovar totalmente esa plantilla, y tiene muchas posibilidades la Cruz del Carmen de poder agenciarse la monarquía, algo que se vino permitiendo, otras situaciones de ingresar jugadores fuera de tiempo, todas estas cosas que vinieron a empañar al torneo adolescente huasteco solo por no manejarlo de la mejor manera y para llevarlo a una conclusión como debe de ser. Todo esto votó con polémica, y yo considero que más que irse a terminar un torneo al Deportivo La Pitaya, a la Audeta, a la Majac, a Chapulhuacanito, donde quieran, los delegados se deben de sentar con el presidente de la liga y exigirle, ¿exigirle qué? Que de aquí en adelante todo se lleve de la mejor manera, y arreglar los asuntos, y no se va a permitir que otra persona ingrese con sus bebidas al escenario, pues lo tendrá que entender, porque finalmente así es, como ya lo dije, el respeto al derecho ajeno es la paz. Aquí está la situación clara, Julián Ávila Marcial se debe de sentar con cada uno de los delegados, por ahí está Leonel Trejo Santos, hay otros equipos, el mismo La Cruz del Carmen, los equipos de Temamatla, Atlético Temamatla, Temamatla, Novedades Oli, el conjunto de La Plazoleta, que están involucrados, pues todos deben de reunirse, llegar a un acuerdo, y presionar también a Julián Ávila Marcial, porque si se van a la Liga de la Pitaya con reglamento en mano, no les va a regresar su fianza porque están abandonando un torneo, no les puede regresar la inscripción porque ya hicieron una temporada en esa organización deportiva, y si a él le quedan solamente dos equipos, con esos dos equipos puede lanzar la final y hacer la premiación, así que tendrán que tener mucho cuidado. Ahora, si demandan, como ellos dicen, si las demandas que en otras ocasiones en el plano totalmente legal y jurídico tardan años, cuando hay, la verdad, cuando el afectado realmente tiene toda la razón, lleva muchísimo tiempo y un desgaste, imagínense este tipo de cosas que son deportivas, pues la verdad, yo no sé a dónde quieren llegar, pero pues considero yo que una demanda sería el peor error, acá habrá que solucionar como debe de ser, trabajar de manera inteligente, dejar que otras personas ingresen, porque finalmente no tiene nada que hacer allí, ni Miguel Ángel Zárate, y esto lo digo sin, este, no porque me caiga mal, ni por esto, sino porque son las cosas, no tiene nada que hacer Israel Martínez Acosta, ellos han tenido su oportunidad, ellos tienen su liga, y considero yo que aquí los únicos responsables directos es Julián Ávila Marcial y los delegados de los equipos que tienen que solucionar de la mejor manera. Allí están sus inscripciones, ahí está su fianza, ahí está toda una temporada de goles, de jugadas, de tantas situaciones que se vivieron en el escenario deportivo que deben de tomar el toro por los cuernos y de esta manera solucionar en bien del fútbol. Si no, estas situaciones se van a estar generando al paso del tiempo y cada que algún directivo cometa algún error van a venir. Pues los errores están ahí, y si están ahí es porque los delegados los han permitido y, por ejemplo, la raza en su momento salió afectado, se agregaron puntos de más. Todas estas situaciones que suceden, porque, como ya lo dije, los delegados no están pendientes de nada, no llevan la estadística como debe de ser. Cada semana la estadística debe de salir, cumplir también con las tablas de goleos, con cada uno de los detalles que viene en la hoja de estadística, porque desde ahí se ve lo que es una organización deportiva. Así que es momento, considero yo, que más que irse a jugar a otro escenario, pues termina en el torneo en Temamatla y si después no le quieren dar el apoyo a Julián, pues que no se lo den. Julián también se ha equivocado y debe de reconocer como directivo que tuvo ahí la gallina de los huevos de oro una vez más, pero prefirió torcerle el pescuezo y por tres cartones de cerveza, por tres cartones de lúpulo y cebada, dejó de ganar lo que le puede generar toda esta temporada, porque finalmente yo puedo hacer los comentarios de acuerdo a mi perspectiva y de acuerdo a la experiencia que tengo a lo largo de los años, porque todos y cada uno de los dirigentes de las ligas, en su momento que tienen algún problema, se dirigen a un servidor para tratar de que los auxilie y les apoye, aun cuando he podido recibir críticas de ellos, siempre se han acercado y están tratando de que se les apoye y lo hago de la mejor manera. Así que, ahí está la oportunidad. Julián tomó la liga de Temamatla y debió de trabajar de la mejor manera. ¿Trabajar con quién? Pues en compañía de los delegados, trabajar con ellos, poder orientarse, poder llevar a cabo los acuerdos de asamblea, poder generar muchas cosas positivas y que la liga se prolongara por mucho más tiempo, pero en este momento parece que se acaba la organización deportiva, se van a quedar los de segunda fuerza y cierto, después van a llegar otros, pero finalmente si se sigue atentando contra el fútbol, el mismo fútbol, va a seguir cobrando la factura. La situación está clara y lo vuelvo a repetir, la solución es que la directiva de la liga de Temamatla que encabeza Julián Ávila Marcial y los delegados se sienten, que lleven a cabo la conclusión de su torneo en Temamatla y posteriormente, si no le quieren dar el respaldo para que siga adelante, pues que se vayan a otra organización deportiva, pero por lo menos en este momento, por bien del fútbol, deben determinar en dónde iniciaron la competencia. Bien, ahí están los comentarios y nos vamos a ir rápidamente a lo que es el, en este caso, la inauguración del torneo de béisbol, un poco cansado, la verdad, si lo puedo decir así, después de este ajetreo importante, pero disfrutando de lo que es el deporte, nos vamos a ir con la inauguración del torneo de béisbol en honor a Rodolfo el Huracán Ramírez. Vaya que se vivió una fiesta deportiva en el Estadio Deportivo Solidaridad, vamos a ver las imágenes que tenemos para todos ustedes, para disfrutarlas, para vivirlas de cerca y desde luego poder contagiar también a su familia que está precisamente ubicada en el barrio del Carmen, muy cerca ahí en las inmediaciones del Estadio Deportivo Solidaridad, el Coloso del Sur, pues hasta allá fue la Cámara de Explosión Deportiva para captar las imágenes, para vivir de cerca lo que fue este protocolo. Hubo momentos históricos, momentos realmente impactantes de lágrimas, de sentimientos encontrados, de todo lo que estaba viviendo su familia. Ahí vamos a ver a Rodolfo el Bofo Ramírez, como se le conoció primeramente este mote en el Rey de los Deportes, después por ahí alguien, parece que fue la voz oficial del béisbol, en ese caso Mario Vázquez Barrera, quien lo bautizó como Huracán Ramírez, no tengo el dato exacto, pero parece que él fue. Ahí vemos las imágenes de todas estas personalidades que acompañaron a Doña Coti, a sus hijos, a su nuera Ceci Vargas, a sus nietos también, los hijos de Rodolfo Ramírez. Vemos la verdad a distinguidas personalidades que acompañaron, que vivieron esta fiesta deportiva como debe de ser, y vaya que valió la pena estar presente en este escenario deportivo, ahí precisamente el Estadio Deportivo Solidaridad. Pues estamos viviendo estas imágenes que son importantes, que la verdad, pues se disfrutaron en serio por cada uno de los que estuvieron presentes en el graderío, que vivieron de cerca todas estas imágenes, todo lo que pudieron disfrutar de la presencia de la familia de Huracán Ramírez, y desde luego, el paso impetuoso e imaginario del extinto beisbolista que lo vi coronarse con el equipo de Grupo Rama, tomó la lomita de las responsabilidades, desde ahí lanzó con mucha decisión y logró darle el campeonato al equipo de, a la novena, en este caso, como se le llama en el beisbol de Grupo Rama. Pues vemos todas estas imágenes, todos estos equipos, y quiero decirles que con una muestra de elocuencia la píldora detonó este domingo ante el paso impetuoso de Rodolfo Huracán Ramírez que en paz descanse, tal como si la película del tiempo evocara el día que se trepara la lomita de las responsabilidades para darle el título a Grupo Rama, y en esta ocasión al inaugurarse el torneo regional de beisbol en su honor. El colorido que ven ustedes ahí, pues, fue parte de todo esto que envolvió como un traje de gala vertiendo colorido y una singular algarabía por la fiesta deportiva. El diamante local se vio envuelto en el misticismo mientras la familia del rey de los deportes abría su corazón con la intención de acariciar el alma de sus seres queridos que aún sienten la partida al universo de los espíritus después de que el Bojo Ramírez dejara el plano terrenal. A pesar de que la tribuna añoró aquellos momentos de gloria en que la pelota caliente fue explosiva en la Sultana de la Huasteca, inerte instalación que evocó la presencia de distinguidos beisbolistas locales y foráneos algunos ya extintos que en su momento proyectaron a esta tierra y lo hicieron a lo máximo pues una vez más este graderío se sembró con el protocolo de oficialización de esta apasionante disciplina que abrió un abanico de acciones positivas emocionando a grandes y pequeños logrando con ello un deporte con arraigo en el lugar de la gobernadora pues vaya fiesta que vivimos un grupo de peloteros de los equipos del barrio del Carmen tecnológico los mapaches ferroverde huejutla cachorros magisterio y buenos aires se han dado a la tarea de labrar el diamante local en busca de seguir cosechando al paso del tiempo esa semilla sembrada que seguramente será fortaleza para mantenerla viva y en el gusto de los aficionados las acciones emprendidas transformaron las instalaciones pero aún más convirtieron el escenario en un acto de sana diversión pues vaya momento la verdad de su familia de Rodolfo así lo puedo decir así lo puedo describir un saludo muy cordial hasta su hogar para toda la familia Doña Cotti para Cési ustedes van a escuchar un poquito más adelante las entrevistas el evento reunió diferentes personalidades que acudieron para ser parte de la fiesta deportiva por ahí vimos a la diputada local Guillermina Morquecho Paz y vimos a Roby Flores de Cedesol vimos a Fanny Trejo quiero enviar un saludo muy cordial para Fanny la verdad una persona muy especial para mí así lo puedo decir Fanny un abrazo muy fuerte para toda su familia para Doña Lucía para Don Ramiro para Ramiro Chico para todos la verdad la verdad me han acogido de una manera muy especial tengo un reconocimiento para ellos ahí vemos a Fanny vemos a mucha gente también reconocimiento para Miki Ortiz mi amigo Miki Ortiz la verdad el reconocimiento especial ahí estuvieron entregando algún material deportivo Doña Coti pues toda la familia de Rodolfo que vivió y se emocionó al máximo como sintiendo la presencia de este extinto pelotero bien pues vamos a ir en este caso tenemos algún mensaje ahí de que se vivió precisamente en la ceremonia de inauguración del pasado domingo y vamos a escucharlo y posteriormente tenemos algunas entrevistas para todos ustedes así que vamos a escuchar el mensaje hoy vivimos y siempre se dice que lo más importante que tiene el ser humano es el tiempo tiempo para nacer tiempo para crecer tiempo para trabajar tiempo para sonreír tiempo para formar una familia y tiempo para irnos yo creo que muchos o muy pocos no tenemos el tiempo para valorar lo que realmente es la vida hoy en día podemos decir estamos recordando a un gran amigo a un gran hermano un gran esposo un gran padre en este tiempo y sin embargo en estas circunstancias en base a este tiempo a veces nos marca la vida y es algo dolorosísimo siempre que un amigo se haya ido que un familiar que un esposo o que un padre yo le quiero decir a sus hijos que están aquí presentes que vean esto como una fortaleza a seguirlo como una debilidad que busquen lo que él siempre estuvo buscando yo creo que lo consiguió el amor de su familia el amor de todos nosotros de sus amigos y varios lo recordamos como jajachero amante del deporte amante por lo que hacía y por lo que anhelaba se esforzó al máximo para conseguir las cosas y él siempre pensaba y estaba seguro que lo lograría y a sus hijos hoy les quiero decir que nunca dejen de luchar por lo que ustedes aman crezcan órganse como varones y sobre todo como varones de Dios vienen a una madre vienen a unos tíos a unas tías que los van a estar vigilando y procurando para que así sea quiero decir unas palabras que hoy su esposa escribió para él Rodolfo Ramírez Ramírez nacido el primero de noviembre de 1973 en esta ciudad hijo de Antonio Ramírez Morales y triotilta Ramírez Alcocer tercer hijo de nueve hermanos que son Mario Antonio Almeidalia Patricia José Jesús Graciarelli Florabril Crista Carina y Francisco formó una familia con Cecilia Vargas Solís de lo cual apropiaron tres hermosos hijos de nombre Rodrigo Rodolfo y Cristian Ramírez Vargas desde tiempos de su juventud demostró su pasión por el rey de los deportes el béisbol se distinguió como buen beisbolista mostrando gran entrega y coraje al mismo el cual practicó con entusiasmo y estuvo presente ya sea jugando o impulsando a las nuevas generaciones en hacerlo sembrando en sus propios hijos el amor a este deporte y apoyando a equipos infantiles algunos de sus equipos por los cuales él pasó que él empezó a jugar a la edad de 10 años lo que me comentan fue la Macedonia con Comercial Pérez Carta Blanca en la liga regional Barrio Boys la jurisdicción sanitaria en cual también participó en nacionales con esa dependencia y por supuesto con el equipo Rama y el equipo del Carmen alcanzó su último campeonato en el béisbol local con el grupo Rama en el año 2010 equipo que formara con hermanos y amigos en honor a su padre llevándolo a obtener el triunfo estando él en el último juego como lanzador continuó su participación en otros torneos después de este campeonato siempre con el mismo entusiasmo que lo caracterizó por el hecho de practicar el béisbol y por compartir con sus amigos lesbolistas el carrero del juego e indudablemente se quedan grabadas oscuradas emociones gritos, risas derrotas y triunfos siempre estará palpable su espíritu en este estadio de béisbol que lo viera tantas veces jugar o apreciar los encuentros de otros equipos en el corazón de todos sus amigos béisbolistas y afición que formamos parte de esta gran familia béisbolera el amor todo lo puede el amor todo lo cree y sobre todo dice la biblia que el amor es tan fuerte como está la propia muerte y hoy después de eso seguimos recordando a nuestro amigo a nuestra mano con ese amor que los caracteriza a ustedes primeramente como familia y a todos ustedes que están aquí presentes que conocieron abogó y creo y estoy confiado que sus vidas de cada uno de ustedes fue diferente cuando él estuvo con nosotros alegró esa vida y en mi en mi particular hasta cierto punto en el último campeonato que estuvimos allá arriba por lo cual tiene nuestra playera que es distintivo de ese campeonato él dijo que me iba a quedar con esta gran mujer mi esposa Dios los bendiga a todos la verdad que es la segunda ocasión que escucho Alejandro el licenciado Alejandro Ángeles una vez en un homenaje y en ayuntamiento esta ocasión en este homenaje a Bofo y vaya forma de expresarse muy claro pues elocuente podemos decirlo así sin tanta fuerza y potencia en su voz sin embargo muy claro un estilo muy definido para poder expresar y llegar al corazón de la gente como lo hizo con la familia de Rodolfo Ramírez bien vamos a escuchar en esta ocasión a la mamá de Rodolfo Ramírez Doña Cotia quien envió un saludo muy cordial hasta su domicilio allá en el barrio del Carmen desde luego emocionada y me decía bueno pues por ahí si puedes medita este video porque la verdad estaba un poco nerviosa emocionada y yo le comenté bueno la verdad la emoción que vive por la partida de su hijo si le rodaron lágrimas es algo espontáneo no tiene de qué preocuparse finalmente está viviendo intensamente este momento con sentimientos encontrados pero finalmente viviendo emocionada con todo lo que se vivió en este en esta ceremonia de inauguración del torneo en honor a su hijo así que la vamos a escuchar a fin de cuentas pues es una alegría ahorita porque vivimos un dolor muy grande que pasamos y ahora lo estamos en memoria de él recordando porque él era más que nada el rey de los deportes del béisbol la pelota de béisbol nos acaricia a todos a toda nuestra familia porque desde su papá que le gustaba mucho el béisbol que a lo mejor no lo conocieron pero él era el promotor de todo lo que era de béisbol que metía desde chiquitos a los niños a jugar béisbol esta partida que me dio que me dio mi hijo y que fue una decisión muy propia por salvar gente que era de su de su confianza trabajadores estaban en la finca fue muy doloroso que hasta hoy no se puede asimilar no lo tal vez no lo he dejado partir pero hoy siete meses quisiera recordarlo como él era como él le gustaba como sus amigos saben las anécdotas de todo de todo lo que ellos vivieron y que se reían con él por su carisma que tenía y y todo lo que hicimos él era el el que le gustaba todo lo de béisbol y yo también verdad que desde chiquitos pues fue promotora de muchos equipos que les daba uniformes verdad pero este eran equipos enteros y de allí salió nuestro cariño para seguir en el béisbol a mi hijo le diría que aquí en aquí en en la tierra él hizo todo buen padre buen hijo buen hermano porque él era buen hermano y fuera de 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 nosotros era maravillosamente Rodolfo pues invitamos a todo Tamazunchale que se una a la fiesta de béisbolera porque es el rey de los deportes que apoyen a los equipos de béisbol para que siga adelante y que no dejen el campo deportivo de béisbol que es solidaridad ahora están las expresiones de doña Jot tiene una buena entrevista la verdad lo es todo Rodolfo así lo dijo de su hijo que bueno que lo recuerde así como decía los muertos se van hasta que el olvido lo sepulta él está viviendo prácticamente disfrutando lo hemos visto en las redes sociales también a su hijo Rodolfo Ramírez las expresiones que ha tenido para su padre verdaderamente lo siente es algo impactante el perder un padre a esa edad entre las imágenes que pudimos ver momentos claves la entrega de unas fotografías de Gustavo Ramos González director del Instituto Municipal del Deporte pues tuve la oportunidad de captar esas imágenes en la final precisamente con Grupo Rama y pues fueron entregadas una a su esposa César Vargas otra a doña Coti y desde luego el momento histórico determinante en la vida del béisbol local fue precisamente el hecho de retirar el once que vieron ustedes ahí en la barda por el entrejón y primera ahí vemos estas fotografías que entregó Gustavo Ramos González recuerdo muy bien que las tomé en esa final que ganó Grupo Rama y otra también en la lomita de las responsabilidades como lo había comentado anteriormente y pues el retiro del número once que portó fue algo histórico para el béisbol local grandes del béisbol a nivel mundial nacional internacional han tenido este momento y ahora aquí en Tamazunchale pues Rodolfo Ramírez su número más bien el once quedó retirado nadie lo va a poder portar mientras haya béisbol aquí en Tamazunchale está este momento histórico en que se destapa el número que está estampado ahí en la barda entre home y primera base ustedes van a ver ahora que su esposa y su hermano sus hijos destapan esperábamos otra cosa pero la verdad que fue sorprendente esto de cuando se anunció por Mario Vázquez la retirada del número once que portara Rodolfo el huracán Ramírez un huracán impetuoso de cariño para sus seres queridos como lo querían y vamos a escuchar precisamente a su esposa porque lo describe de esta manera y pues ahí están las expresiones de Ceci Vargas buenas tardes agradezco a todos los presentes yo sé que cada uno de los que están aquí tienen algún recuerdo alguna anécdota que compartir del que fuera en vida mi marido Rodolfo como lo conocían amistosamente el bofo el huracán Ramírez realmente no tengo palabras para agradecerles a todos este sencillo pero significativo homenaje que con mi familia y mis hijos aquí presentes le estamos brindando en su honor por toda la familia beisbolera que somos y que estaremos siempre unidos a él en este sentido amaba el beisbol y en nosotros queda esa semilla sembrada y bueno aquí estamos para él recuerdo el gran amor que le tenía a este deporte esta es su casa el estadio como lo decía es el patio de mi casa porque ya sea jugando dando la entrega cada vez que jugaba o apoyando a equipos o sus hijos o simplemente presenciando partidos en las gradas recuerdo el gran amor que le tenía al beisbol la gran responsabilidad que sentía él y como ser humano bueno el gran padre y esposo que fue obviamente es lo que más tengo presente él era nuestro pilar nuestra parte importante verdad la prueba está que aquí están mis tres hijos y a mí me enseñó exactamente a eso a trabajar a luchar a la par juntos como pareja bueno entonces me deja una gran responsabilidad en mis hombros pero creo que la voy a poder saber llevar precisamente por lo por lo que él me enseñó a trabajar y a ser responsable y exactamente era una era a la par el trabajo desde que éramos novios yo lo acompañaba aquí a ver sus partidos es prácticamente desde que lo conozco que vivo el mismo la misma pasión por este deporte y bueno ustedes se dan cuenta de verdad que aún y cuando él ya no esté aquí aquí están mis hijos y aquí seguimos apoyando a los equipos que gustan de este maravilloso deporte que le dirías tú a tu papá de cuenta que lo tienes enfrente y que verdaderamente lo vive desde las alturas que le dirías en este momento que es el mejor que lo quiero mucho y me aprecio y tú hijo que le dirías a tu padre en este momento de cuenta que lo tienes porque verdaderamente la gente no muere simplemente cambia de plano del plano terrenal espiritual y yo sé que tú lo sientes pues que me dejó muchas enseñanzas y que espero cumplir los cumplir tus sueños que desde las alturas nos está cuidando y que se extraña mucho aquí la verdad difícil para sus hijos sin embargo pues también quería que sacaran ese poderío interno que tienen del cariño que le tenía a su padre y pues así se reconoció a Rodolfo el Bofo Ramírez Rodolfo el Huracán Ramírez por parte de su familia deja un legado deja un aprendizaje también a mí hay varios detalles la verdad reconocer durante toda esa ceremonia de inauguración por ahí Miki Ortiz hizo la entrega de unos arreos a la liga municipal de béisbol encabeza el señor Rigoberto Terán el señor Rincón también hizo la entrega de un equipo de sonido para que se ocupe en el Rey de los Deportes también Roberto Flores hizo la entrega de material deportivo para el equipo de la novena del Magisterio pues todos estos personajes altruistas que bueno que apoyan al Rey de los Deportes no debe de morir el béisbol en Tamazunchale yo siempre lo he dicho el deporte que más me gusta es el béisbol lo inicié jugando de muy joven tuve la oportunidad de estar en los 80 con mi equipo de los Diablos Rojos disfrutando de la pelota caliente no fui un gran pelotero pero siempre líder en mi barrio formando el primer equipo de béisbol y logramos y logramos dos finales no se nos dio el título finalmente ha quedado también para la historia con grandes amigos como Luis Hernández Arteaga que lo vimos ahí como Justo Vázquez Jesús Vázquez Manuel Vázquez Proceso Austria Hilario Rangel el Moto Chávez de acá del Carmen el Pelofino Ramos la verdad de repente puede escapar alguien de mi mente lo importante es que hicimos ese equipo de los Diablos Rojos y disfruto intensamente el béisbol pienso que en Tamazunchale no debe de morir hay otras disciplinas los deportes no deben de estar en conflicto finalmente hay cávida para todos hay que disfrutarlos cada quien escoge que deporte jugar pero finalmente todos son muy interesantes y finalmente son integrales en la vida del ser humano bien pues vamos a ir a los mensajes de nuestros patrocinadores y al regresar pues tenemos porciones de lo que fue el juego donde los sultanes de Tamazunchale se clasificaron a la ronda de 32 avos de final ante el Vinegros de Orizaba Veracruz pero los mensajes y regresamos como parte de la transformación del sistema educativo mexicano que se plantea desde el gobierno federal el gobernador del estado doctor Juan Manuel Carreras López en el marco de la segunda reunión del grupo de coordinación regional CONAGO-CEP firmó el convenio que fortalecerá el plan la escuela al centro que busca mejorar la organización de las escuelas para afianzar la reforma educativa en las aulas en la reunión encabezada por el secretario de educación pública Aurelio Nuño Mayer el mandatario estatal junto con los gobernadores de Coahuila Durango Nuevo León y Tamaulipas suscribió el acuerdo de Arteaga para consolidar la instrumentación de la reforma educativa en la zona noreste del país durante el encuentro se estableció el compromiso de los estados de la región noreste con cinco puntos que incluyen en primera instancia monitorear la implementación de la escuela al centro a través de un sistema de indicadores que reportarán en el portal de internet de la SEP y en las respectivas instancias educativas de las entidades además asegurar el uso efectivo del tiempo en los planteles a través de la orientación a las escuelas a nivel básico en la aplicación del nuevo calendario escolar y en el mejor aprovechamiento del tiempo mediante la eficaz capacitación la disminución de la carga administrativa y la introducción de sistemas automatizados de gestión en tercer punto la implementación en la región noreste del país del proyecto piloto de escuelas de verano para beneficiar a más de 120 mil niñas niños y jóvenes dentro de los compromisos también se incluye asegurar la aplicación del programa de normalidad mínima escolar para el ciclo escolar 2016-2017 para que todas las escuelas dispongan de la plantilla completa de docentes y materiales educativos con los que se busca combatir la deserción escolar a través del sistema de alerta temprana el quinto punto de acuerdo establece el impulso para que las escuelas y las supervisiones escolares cuenten con mayores recursos humanos para brindar un servicio educativo de calidad por medio de la reorganización de los sistemas educativos luego de la firma de este acuerdo regional carreras lópez agradeció el ejercicio de coordinación a cargo de aurelio nuño mayer para armonizar los intereses de san luis potosí así como de las entidades federativas de la zona la escuela al centro busca un cambio en la organización de las escuelas para que todos los miembros de la comunidad se involucren activamente en su mejora continua que todo el sistema esté al servicio de las escuelas y de los alumnos y brindarles el apoyo que requieren para elevar la calidad de la educación Más rendimiento Más tecnología Más estilo Más desempeño Motos Yamaha Reduce tus tiempos de traslado y ahorra combustible Nuestra marca cuenta con prestigio internacional que te garantiza total calidad Además contamos con una moto acorde a tu estilo y necesidad Motocross Motonetas De trabajo Deportivas Urbanas También contamos con servicio de taller y de lavado Queremos apoyarte y por ello contamos con financiamiento a 6, 12, 18 o hasta 24 meses Aceptamos tarjetas de crédito Motos Yamaha Carretera San Martín Kilómetro 1 Zacatipán Tamazunchale La salud es primordial en la familia por ello te ofrecemos excelentes precios y constantes promociones Farmacias Farma Pronto La Botica del Pueblo Visítanos en cualquiera de nuestras direcciones San Miguel en la del Jardín en el Mercado en Zacatipán y en el Boulevard Para atenderte mejor en nuestra sucursal del Jardín estamos a tus órdenes las 24 horas Además contamos con servicio a domicilio en el teléfono 362-1162 Farmacias Farma Pronto La Botica del Pueblo Regalos y novedades Oli de Avenida 20 de la Lombier frente a la Tenta Asunchale le ofrece peluches chamarras chalecos carteras y mariconeras para mamas chamarras chalecos carteras y mariconeras para mamas y caballeros gorras de diferentes marcas mochilas para equipajes de las marcas Puma y Ferrari mochilas escolares bolsas para damas vestidos elegantes y pants para toda la familia ¿Estás cansado de dar los mismos regalos? Ven y visítanos seguramente encontrarán lo que buscas regalos para toda ocasión cumpleaños día de San Valentín día de las madres ven con los expertos y consiente a quien más amas además encontrarás ropa para damas caballeros y niños perfumería de todas las marcas recuerden todo sí absolutamente todo a los mejores precios del mercado bien amigos continuamos tenemos los bloques de el triunfo de los sultanes de Tamazunchale por dos tantos a cero dos tantos a uno sobre alvinegros de Orizaba Veracruz partido importante porque fue la clasificación a la ronda de treinta dos sábados de final ya se llevó a cabo el enfrentamiento el primer enfrentamiento allá en la Ciudad de México ante la mirada del autódromo hermanos Rodríguez ante la mirada del metro entre Ciudad Deportiva y Puebla ya ante 192 y Mecas en la calidad del aire señalaron de humo los pulmones los canes huastecos pero finalmente lograron una importante victoria de uno a cero de eso les voy a platicar después de que vean cómo avanzaron a la ronda de treinta y dos sábados de final ese partido que además fue transmitido en vivo por la señal de Radio Reina desde luego tenemos las imágenes los goles la imagen que es impactante vamos a disfrutar de todo esto que envolvió precisamente el pase de los sultanes de Tamasunchale tenemos dos bloques a disfrutarlos y regresamos porque hay más información deportiva para todos ustedes para disfrutar del enfrentamiento de la fecha número 34 grupo 3 del fútbol mexicano de tercera división profesional los sultanes de Tamasunchale en busca del sueño de la liguilla una oncena de guerreros huastecos que busca clasificarse por cuarta ocasión a la fiesta grande del fútbol mexicano de tercera división profesional y estamos contentos y estamos alegres y con todo el poderío de los 453 gramos de alma para llevarlo a nuestras comunidades a nuestros niños a nuestra gente y que disfruten de este espectáculo que nos ofrece el deporte de las multitudes en esta ocasión tengo a dos amigos que me van a acompañar desde luego a mi amigo Martínez Escamilla y al profesor Gustavo Cruz Martínez Escamilla ¿cómo ves este partido? que verdaderamente es interesante porque está la banda canina en busca del boleto a la fiesta grande así es delfino Matías pues muy buenas tardes a todos a través de Radio Reina la gigante del Cuantrante a través del 97.3 de frecuencia modulada efectivamente la fecha número 34 donde el equipo de Sultana de Tamasuzale prácticamente está en busca de ese boleto que le diera el lugar a pelear a figurar en la gran liguilla ya van a este momento 10 minutos de juego el marcador se mantiene 0 por 0 en esta tarde bastante bastante favorable no tenemos en todo su esplendor el Astro Rey situación que permite a todos los jugadores desplegar un fútbol profesional de bastante altura delfino Matías y mientras vamos al cobro del tiro de esquina posteriormente le cederemos también la palabra a Gustavo Cruz desde Aguascalientes un jugador de liga de ascenso que nos va a hablar del parado táctico de cada uno de los enfrentamientos tiro de esquina sector de la derecha albinegros de Orizaba para la portería que está en el fondo en el estadio deportivo Solidaridad muy bien Leibar González el de Nescuallo descarga la lámpara ya deja el pase para Chilango Salgado que va a encarar aquí la marca vamos a ver si puede superar viene avanzando el de Chimalhuacán se quita a rivales pero allí de frente al área se interpone muy bien la defensa este jugador con el número no distingo desde aquí no me dio la espalda 274 parece que es Alejandro Sánchez quien aquí pidió el embate de Chilango Salgado pero una oportunidad extraordinaria por parte de la banda canina el Chilo Pisaño saque de banda para Eder Salazar la baja de pecho corredor del área el 22 Chilo Pisaño mete el trazo por allá se levanta el Tommy González el esférico que va a quedar ahí el 12 morrío 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 que le dio el conservero Menace en la pelota, con la teta sin pelos en la frente, pero finalmente la pelota que reventó las redes del vinagro de Orizaba Veracruz, y este gol es para Tezapotla, es para San Francisco, es para cada una de las comunidades de Tamazunchale, y desde luego barrios y colonias de Tamazunchale, tu apunte, Gustavo Cruz. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes aquí a Graciela de Afiro Matías. Pues bien, bien, un partido muy, muy trabado en la zona de medio campo por el parado de equipo de Arlinegros, se para con dos contenciones, un enganche, pero ha sabido Fultanes tener control del valor, con un poco de peloteo, pero bueno, gracias a Dios se han dado las cosas, bien, bien, muy buena la llegada por las bandas, un buen desborde de Leonardo Salgado del Chilango, y todo parece que si continúa así, Fultanes tiene todo para sacar la victoria adelante. Pues ahí está el apunte de Gustavo Cruz en Liga de Ascenso, Gustavo, ¿dónde jugaste? Platícale a la gente. Pues bueno, por ahí estuve jugando con Bregoceros de la Piedad, con el Procurso de Algo, Gallos de los Calientes, pues, Rallenato, Chivas, varios equipos ya, y bueno, ahora como tengo que también ya, en un minuto, algunas terceras divisiones. Y a pierna derecha, y mediaciones del área, está atento Leiber González, la oportunidad, y ahí está Leiber, espectacular, vaya lance felino, que nos acaba de regalar el portero de Nescuayo, Leiber González, una atinada intervención rápidamente, antes de la alineación, y que venga el tiro de espina. Así es, pues miren, Delfino Matías, amigos de Ratorrena, la alineación del equipo que presenta hoy Sultanes de Tamazunchale, con el número uno, ya lo decías en la portería, Leiber González, con el número dos, Alexis Lara, el siete, Billy Espinosa, el ocho, González Tomás, el nueve, Eder Salazar, con el diez, Alfredo Saucedo, con el número once, Leomar Gonzálezalgado, con el número dos, Eber Hipólico, con el número veinte, Oliver Collin, el veintidós, José Mata, el treinta y dos, Juan González, el número dos, Alexis Lara, el número diez, el capitán, Alfredo Saucedo, su entrenador técnico, el profesor Sergio Armando Barrios Pisaño. Pues ahí está la alineación por parte de la banda canina, y desde luego el tiro de esquina, un cabezazo que contiene perfecto Leiber González, por acá barre Billy Espinosa, pero también lo hace perfectamente Sanotelli, que impone condiciones en la defensa del conjunto albinegro, el cuadro veracruzano, que buscará acercarse en el marcador, por lo menos emparejar los cartones, Alexis Lara, el naranjero, la tiene para el chilango Salgado, se rebota por ahí la pelota ante la marca de su rival, viene tratando de controlar bien para el Tony González, el medio de contención, ahora el trazo buscando por el lado contrario para Ludo Saucedo, sector de la izquierda, este llega por piernas, va a tratar de quitarse a su marcador, sin embargo, no lo logra, viene el desdoble rápidamente por parte del cuadro veracruzano, perfecto, el Mochis González enviando la pelota hasta la banca de Orizaba, por allá está su cuerpo técnico, precisamente este gordito, no sé si sea el entrenador o el auxiliar, pero finalmente está entregando la pelota para la banda canina, la tiene, entonces Ludo Saucedo, de mano la va a tener adelantito de la raya de medio terreno, va a venir con el cobro de saque de banda cuando hay alguien tirado, no lo distingo de aquí, quién es el que está en el terreno de juego, Pablo González está tirado, no sé, ojalá no sea así el defensa central Pablo González, ojalá no sea un calambre, a estas alturas, Gustavo no sé qué pueden decir. Bien amigos, el pleito de la pelota aquí sobre el medio terreno, Chilango Salgado la pierde, pero Billy Espinosa la gana muy bien dejando el trazo para Ludo Saucedo, el pleito de esférico sobre medio terreno, por allá, muy bien el Apache Hipólito, el de Zacatipán, aquí tratando de taladrar o meter un balón a profundidad para el Chilango Salgado, se va a tratar de bailar allá la defensa, logra meterse, vamos a ver qué hace, ahí viene el cañonazo, pero perfecto, Sanotelli ahí en la defensa, ya está el esférico peleado, aquí en punta del área la recupera Pisaño, el monstruo Pisaño dejando para el Tony González, perfecto acá, Ludo Saucedo se le escurre la pelota, Billy Goyle Espinosa, ahora el número 270 que es lozada, tiene el esférico ante la marca de Alexis Lara, vamos a ver si logra superarlo, por ahí se demente Saucedo, parecía una falta, sin embargo, el silbante del encuentro dice que no pasa nada, el esférico va a ser para el conjunto de alvinegros, ya se acerca por allá el número 257, parece, no distingue muy bien, Hernández, que traza la pelota, se impone con respecto a Tom Collin, este chico de 15 años, dice Martínez Escamilla, que el equipo de los resultados está jugando con dos menores, que es Tom Collin por el sector de la izquierda, y que es el Apache Hipólito por el sector de la derecha, la verdad esto habla de que se está trabajando con los menores y verdaderamente es punta de lanza por parte de la banda canina Martínez Escamilla. Me llama la atención, Delfino Matías, que bueno, al minuto 20, al minuto 20 vemos en el área de calentamiento a 4 a 4 posibles cambios, posiblemente el entrenador Sergio Armando Barrios está pensando en la posibilidad de algunos ajustes al interior de la cancha, de manera que pudiera mantener el 1 por 0, o por qué no, el 2 por 0, ya lo vimos en diferentes jugadas muy claras, lamentablemente el gol no ha pasado de esa línea, que celosamente está guardando el portero de Alvinnegros de Veracruz, hasta el momento 1 por 0, me llama también la atención que en la tripleta arbitral, Delfino, pues tenemos en uno de los auxiliares a una mujer, en el área de la banderilla de la línea. La verdad se está manejando muy bien el partido, si vemos bien por ahí, apuntaban el detalle de que están calentando algunos jugadores ya, es por la lesión que por ahí, por el posible calambre del central Pablo, yo creo que más que modificarlo por guardar un marcador, algo es muy pronto, es muy pronto manejar ahorita un marcador en este momento, yo creo que lo que tiene que hacer, por ahí hay un lesionado, no sé quién será. ¡Calma Juanfe! ¡Calma hijo! Y este es el apunte perfecto de Gustavo Cruz, el Apache Hipólito se duele del estómago, pues la verdad la intensidad con que se pelea la verticalidad, la tozudez por su momento, porque cada uno de estos guerreros, los 22 que están en la cancha, en la danza de las 44 piernas y un balón, pues la verdad que buscando llevar agua a su molino, ahora es un relajamiento en este momento, cuando va a haber tiro de esquina después del trazo que buscaba las redes por parte de Pisaño, va a venir por el sector de la derecha, el cobro del tiro de esquina por parte del monstruo Pisaño, Juan José Mata Pisaño, que debutara desde muy pequeñito, y precisamente aquí en el Estadio Deportivo Solidaridad, algunos 13 años, desde entonces se ha mantenido, incluso siendo parte de la selección de tercera división profesional, y también con el equipo de los Pumas, traza perfecta hacia cara del área para Eder Sanazar, que viene con el trazo, por allá se levanta la defensa, vamos a ver, no se animó aquí Oliver Collin, pero la verdad una oportunidad maravillosa, ni disparos, ni centro, ¿cómo viste? Sí, mira, se me antojaba esta última jugada como para que lo hubieran matado de pecho, estaba solo completamente, tenía el suficiente tiempo como para pensar una jugada, tirarle a gol, más sin embargo, como tú dices, el partido está bastante tenso, de manera que ahí la jugada. Bien, pues nos vamos rápidamente, nos enlazamos una vez más con Radio Reina, la gigante del cuadrante, a todas las comunidades, muchas emociones, y como viste esta jugada Gustavo Cruz, pues vaya forma de fallar de tu pupilo a Tom Collin. Así es, así es, una mala decisión, la falta de experiencia, como bien apuntan, yo creo que tenía para controlar el balón y definir, o si no bien, hacerlo de primera intención de remote de cabeza, inclusive me atrevo a decir, de media tijera, una chilena por ahí. Calma Juanfe, calma hijo, dale fuego, calma, calma, no te esperes. El corazón y menos a estas alturas, necesitando goles, los tres puntos, que es lo principal. Pues ahí está el apunte de Gustavo Cruz, que es cierto, a Tom Collin debió ir con más determinación, y poder reventar las fiolas del cuadro albinegro, se pelea la pelota aquí, muy cerca de donde estamos ubicados, desde luego nosotros estamos en el techo del estadio deportivo Solidaridad, desde aquí les platicamos el partido, vemos el parado, vemos el escenario, pero sobre todo vemos las ganas, de estos chamacos de sacar un resultado positivo, para ir por la liguilla, en el fútbol mexicano de tercera división profesional, y el miércoles estar viajando, ahí viene este zapatazo que se pierde, a un lado de la cabaña de Meneses, pues la verdad, a cuantas comunidades llegamos en este momento, a mí me interesa la gente de la comunidad, me interesan los niños, los jóvenes, los adolescentes, porque ahí está gente que también los está dañando, los está invitando a hacer cosas negativas, y el balón, y el deporte, verdaderamente nos genera mucho más, la prevención es importante, Martínez Escamilla. Así es, mira, cuando en este momento, el árbitro central, ha decretado, pues un pequeño receso, esto para que se vayan a hidratar, los 22 jugadores, la verdad, una temperatura bastante, bastante fuerte, aquí en Tamazuchale. El despeje, de Sanotelli, desde el fondo, vamos a ver, parece que fue Sanotelli, pero lo importante, es que la pelota, ya está adelante, de Círculo Central, viene Alvinegros, tratando de construir su jugada, este número 260, que Rodríguez trata de quitarse, a la Pacha Hipólito, jugador nativo de Zacatipán, que se ha puesto la camiseta, y así quisiera a Gustavo Cruz, que se la pusieran muchos chicos de Tamazuchale, porque hay que entrenar todos los días, porque hay que estar lejos de la diversión, porque hay que estar lejos de otras cosas, para representar a un pueblo, Gustavo. Así es, es correcto, como bien a ti, yo creo que hay que seguir el ejemplo de Sanicachos, más allá de estar por ahí en las esquinas, venir y buscar un sueño, que es lo principal, yo creo que es uno de los principios básicos de Sultanes, darle difusión un poco más a los jugadores de aquí, de la zona, de la región, y también que muchos de los jóvenes vean, que si se están trabajando con los jóvenes, como bien apuntan, tener aquí dos menores en la cancha, eso indica que dos menores y un mediano por ahí, y algunos en bancas todavía, indica que se tiene que seguir trabajando con los jóvenes, que se está haciendo un muy buen trabajo, debido a que, pues se está jugando el pase en las finales, nada fácil, bien, ahí está el apunte perfecto de Gustavo Cruz, él jugó liga de ascenso, tiene la verdad la autoridad para hablar, porque estuvo en la primera división, cuando vemos ahí, que maneja muy bien su pelota Rodríguez, la deja para Hernández, en la distribución del cuadro de alvinegros, que no quiere salir con la derrota, pero los Sultanes están decididos a ir por estas tres unidades, hay una mano allá, pues la verdad pocas veces vemos a la mujer, la equidad de género impresionante, ya no tan solo las vemos en la cocina, como nuestras señoras de las comunidades, también ahora la mujer de la comunidad está en los eventos diferentes de los programas sociales, en el deporte, en el básquetbol, se integran y esto verdaderamente es importante, la equidad de género también fundamental, una mujer lo representa como asistente, como árbitro auxiliar, el asistente número uno precisamente de este partido, la tiene Alexis Lara, el jugador naranjero distribuyendo perfecto para Pablo González, vamos a ver qué hace, Pablo sabe pegarle bien a la pelota, ahí lo hace para Eder Salazar, la combinación para el Apache Hipólito, por allá le marca precisamente Rodríguez, el balón parecía que se perdía, dice Talí, tenó la oportunidad para Ludo Saucedo, el pleito reférico dentro del área, se impone la defensa, la media vuelta, este número 254, que ramos, vamos a ver a Pablo González, vamos a ver, pues si se siente de la pierna, vamos a ir aquí con el apunte, un poquito más adelante, de Martínez Escamilla, y después de Gustavo Cruz, cuando tiene la pelota aquí, el cuadro albinero, vamos a ver allí, Billy Espinosa peleando con todo, sin embargo, la pelota está ya en el área, ni mediaciones del área, Eder Salazar sigue distribuyendo, perfecto para el Chelo Piseño, este viene el cañonazo, la pelota rebota, en el pecho del portero, tiro de esquina, tu apunta Martínez Escamilla. Usted mira Delfino, en relación a lo que comentabas hace un momento, antes de que se pusiera ese tiro de esquina, a favor del equipo de Sultana de Zapan Sustales, se trata de este joven jugador, Juan Pablo, que se ve, ya había tenido una lesión, incluso cayó al césped, pero no lo vemos en todo respuesto, parece que le está molestando, una de sus piernas, posiblemente, esos eran los calentamientos, que se veían, allá afuera de la cancha, pensando en la posibilidad, de que este joven jugador Juan Pablo, no pudiera continuar, que se fue el caso de Espino Matías. Sería muy lamentable, luego vamos a ir con Gustavo, cruza el tiro de esquina, ahí bien, Ludo Saucedo, la oportunidad del balón, que se pierde, pero tiro de esquina, rápidamente también, tu apunte Gustavo. Aquí sí se le ve, que está un poco resentido, un poco tocado, el aire por ahí, se ha estado tocando, y lo vemos cogeando, que esa es la verdad, yo creo que ahí sigue, calentando a algunos jugadores, lo más probable, es que sí tengan que apuntarlo, parece que no, no está muy cómodo en la cancha, y eso al final del día, es un partido muy importante, es una zona demasiado importante, que puede pesar, o repercutir en el partido. Ahí están las expresiones, de Gustavo Cruz, y vaya que lo ha vivido, en las máximas gramas, del fútbol mexicano, el monstruo pisaño, un buen tiro de esquina, allá perfecto, Chilango Salgado, la defensa, ahora Tommy González, se pierde la pelota, y va a hacer, saque de meta, para el conjunto alvinegro, ya la tiene Meneses, que va a venir, y la deja ir para Sanotelli, parece que es Sanotelli, el último defensa, por aquí mi amigo, es Rodas, no estoy confundiendo, Sanotelli, pues parece de apellido italiano, acá está Rodas, que también tiene, pues más o menos de esa zona, es un hombre bíblico, que he escuchado, por acá está Rodas, pierna derecha, va a venir sobre, adelantito de círculo central, por el sector, del centro cargado, hacia la derecha, conforme ataca la banda canina, por acá está el Tommy González, el medio de contención, este es de Nescuayo, de una comunidad, mucha humildad, mucha clase, puedo hablar de este chico, como uno de los mejores, que han llegado, para los sultanes de Tamasichal, de Chilango Salgado, como cuchillo en mantequilla, vamos a ver, el rebote aquí, Lugo Saucedo, el portero, Meneses milagrosamente, se queda con la pelota, cuando estuvimos a punto, de lanzar la segunda mordida, el partido está emocionante, Pablo González, por el medio del campo, se entrepone muy bien, el medio campo del Vinegro, sin embargo, está el pleito de Esférico, se levanta una vela, en la línea defensiva, por acá, Eder Salazar, sigue con la pelota, y una falta, por parte, de la banda canina, dijo el asistente. Pues el segundo mejor equipo, del sector 3, Albinegros de Orizaba, vino a caer aquí, el primer gol, de Lugo Saucedo, con la testa, aunque hubo otras oportunidades, y también ellos lo intentaron, buenas intervenciones, sobre todo, una clave determinante, por abajo, de Leyber González, disfrutemos del siguiente bloque, en lo que fue también, el segundo tanto, por cierto, me ahogué de la emoción, ahí después de, el penal sobre Vili Espinosa, cobrado por Eder Salazar, así que, disfrutemos de este bloque, también, entre Sultanes y Albinegros. Aquí está, el Chilango Salgado, de cara al área, a la media vuelta, sin embargo, se antepone bien la defensa, y sobre todo, cuidar, en caso de avanzar a la liguilla, pues Pablo González, podría llegar resentido, el siguiente partido, es el miércoles, así que sería complicado, y en eso también, nos vamos a ir más adelante, en el comentario de Gustavo Cruz, la tiene Tommy González, aquí distribuyendo, para el monstruo Pisaño, trata de quitarse rival, así es, viene avanzando, es el número 274, Sánchez, le roba la pelota, hay una falta, ya, el asistente número 2, por ahí, en cara, Alejandro Sánchez, y va a venir el cartón preventivo, para Alejandro Sánchez, aquí, tal, y la verdad, el asistente número 2, marcó la falta, sino algo que quisiera, que nos abundara, para todos nuestros amigos, de Radio Reina, tengo el dato, que a partir de las 4 de la tarde, se están jugando, también, de manera simultánea, otros encuentros, otros partidos, de esta misma naturaleza, coméntanos. Así es, y fíjate que en este momento, allá en Zaragoza, Puebla, está el conjunto de los héroes de Veracruz, enfrentando a la escuadra, nada más y nada menos, que Santos Córdoba, que busca también el triunfo, y sobre todo, que pierdan los sultanes, pero, pase lo que pase, si sultanes de Tamazuchá, le logra la victoria, y en esta tarde, está en la fiesta grande, así Santos Córdoba, golear a 100 a 0, pero vamos a esperar, aún le queda mucha cuerda, este partido, gol del área, Eder Salazar, el trazo, la oportunidad, milagrosamente, se acaba de, escapar aquí, albineros, después del remate, a quemarropa, el trazo, por abajo de Eder Salazar, la pellizcó, y gol, se la dejó, a Leo Salgado, este remató, pero con la cara, el portero, Menezes, dejó la pelota, tiro de esquina, Martínez Escanilla, una pelota, una pelota, la verdad, que mantiva, llevaba un ritmo, la verdad, bastante fuerte, el portero, ni siquiera pudo meter las manos, con la cara, prácticamente, mandó, el esférico, a tiro de esquina, que ya se cobra, en este momento, Delfina Matías, el marcador, hasta este momento, 1 por 0, a favor del equipo de Sultanes, de Tamazuchá, en corto, ahí, el tiro de esquina, Chilango Salgado, Ludo, la pelota, para Ludo Saucedo, pareció una mano, el Tommy González, no va a llegar, se le largó la pelota, viene el trazo, por acá está Alexis Lara, en medio campo, mete una vez más, hacia lo que es el área, de los 16.50, el Chelo Pisaño, la oportunidad, el trazo descompuesto, no le pegó bien, a la pelota, aquí el monstruo Pisaño, y su pezuñazo, prácticamente, agarró rumbo, a tiro de esquina, pero de frente al arco, una gran oportunidad, Gustavo Cruz, así es, así es, se han tenido, buenas oportunidades, lo que no se ha tenido, o no se ha tomado, es la mejor decisión, falta un poco de experiencia, un poco de calma, y la verdad que, alinegro se está jugando, puro pelotazo, yo creo que lo que tendría que hacer, ahora Sultanes, es ganar un poco más, la media cancha, darle tránsito a la pelota, por las bandas, que es lo que le está funcionando, llegar por las bandas, dos toques, jugar de primera, para avanzar, seguirlos enfocando, y tenerlos ahí en su zona, que ellos sigan dividiendo la pelota, nosotros tener el control del balón. Así es, ahí está la oportunidad, Hernández, abre perfecto, ahí para su compañero, viene el trazo, está Leiber González, con seguridad baja, ahí, los 453 gramos de alma, esa pelota de fútbol, que nos emociona, el hombre y la pelota, una figura ancestral, que nos genera mucho, cuántos de las gentes, de antes, que han vivido la pasión, de los diferentes deportes, y verdaderamente, nos cuentan sus historias, y que también iremos por ellas, para tratar de escribirlas, para tratar de comentarlas, para tratar de aprender, porque finalmente, yo siempre lo he dicho, no soy un profesional de la comunicación, simplemente me emociona ver, cómo hay tranquilidad en nuestra sociedad, a través del deporte, cuántas finales, cuando viene aquí Sultanes, construyendo su jugada, el chilando salgado, había penal, sin embargo, no la distinguió, no lo distinguió, el árbitro del partido, aún sin pelota, debió marcarse esta falta, pero ya vamos a ir después, con el comentario, Billy Espinosa, y la falta, vaya forma, la marcó al revés, extrañamente, el silbante del partido, dos jugadas aquí, polémicas, Martínez Escamilla, demasiado, demasiado polémicas, todo parecía indicar, que era a favor, pero el árbitro, pues bueno, finalmente decimos, que es el último, quien tiene la palabra, pero definitivamente, nosotros tenemos otro ángulo, otra perspectiva, que nos parecía, que esto ya iba a favor, de Sultanes de Tamás Unchal, tu perspectiva, y tu cristal, Gustavo, la primera, la primera jugada, de Atom Collin, era penal, clarísimo, a lo mejor, vamos a decir, que ahí dio ley de la ventaja, pero en la segunda, está Billy de espaldas, le llegan, y le golpean por atrás, es una falta, dos faltas consecutivas, que no es posible, que se dejen de marcar, y más que nada, la otra, porque es un penal, clarísimo, yo creo que, hay que irse a la primera, no dar la ley de la ventaja, en el área chica, bien, pues ahí están las expresiones, de Gustavo Cruz, y seguimos, porque tiene en este momento, sector de la izquierda, por la banda, Capitán Ludo Saucedo, mete ahí el trazo, para Eder Salazar, la baja perfecto, desahoga mejor, donde está Alexis Lara, en la defensa central, tiene atrás a Leiber González, sin embargo, viene avanzando, levanta la cara, el jugador naranjero, que ya hizo un gol, en el partido pasado, ante la Liga de Tehuacán, lleva dos anotaciones, de cabeza, se aliza Liga de Tehuacán, por cierto, un golazo también, de Leo Chilango Salgado, ahora se votó Pablo González, por el sector de la izquierda, está Alexis Lara, viene el trazo por acá, brinca Eder Salazar, la deja perfecto, para el monstruo pisaño, y la parecía una falta, sin embargo, dice que no, aquí también, coperó un poco, el monstruo pisaño, va a venir la falta, sobre el número 249, que es Pastrana, y aquí van a llamar, al monstruo pisaño, el silbante del partido, no quiere nada, ya le dijo, y verdaderamente, aquí sí se equivocó, el monstruo pisaño, debe de guardar la tranquilidad, pero todo esto que acontece, desde la llanura rectangular, del Coloso del Sur, y a nuestros amigos, de las comunidades, de 170 comunidades, me decía, pero también de la gente, de otras partes del país, incluso de la Unión Americana, pues que están pendientes, de esa transmisión, yo quiero decirles, para los que no conocen, el estadio deportivo, Solidaridad, pues que verdaderamente, esta montaña sagrada, de los tamasunchalenses, el cerro de Miquetla, ya también estará comentando, Martínez Escamilla, y desde luego, Gustavo Cruz, haz de cuenta, que la tomó, Leonardo Da Vinci, este gran artista, italiano, y pues, la esculpió, porque quedó maravillosa, y a los pies, de este escenario, que es el estadio deportivo, Solidaridad, toda esta, nuestra prodigiosa, región huasteca, debemos de estar orgullosos, de platicarlas, de contarles, de decirles, lo que es tamasunchal, de lo que es la Sultana de la Huasteca, cuando hay una falta, su agente Martínez Escamilla, especialmente, bueno, hablar del estadio, Solidaridad, a los pies, del cerro de Mistleta, o bien, conocido como el cerro de la Cruz, imponente, imponente, la verdad, un estadio que está, en su mejor momento, recordar que, aquí también, se practica, el rey de los deportes, el béisbol, pero, aquí ha sido, la casa de los sultanes, donde reciben, reciben, cada 15 días, a equipos, como estamos, el día de hoy, recibiendo, al Vinegros, de Orzano de la Cruz, que va poniendo, uno por cero. ¿Y cómo ves, esta praniciosa, la gente, ¿no está? No, la verdad, es hermosa, un escenario, con pocos, la verdad, uno que ha recorrido, por ahí, algunos, bastantes lugares, hay, hay, hay otros escenarios, tan bonitos, como este, no, digo, y, encima, eso, tener, darle, más, más, a esta, a esta, a esta cancha, a este estadio, ¿no?, como es el béisbol, y, el fútbol, ahora. Así es, y ya que estamos, en el rey de los deportes, cuando vino otro embate del cuadro canino, sin embargo, no fueron fructíferos, no fueron punzantes en la última parte, en la, en el área de la definición, pues déjenme decirles, que aquí se practica rey de los deportes, por allá en los años 60, 70, 80, verdaderamente extraordinario, precisamente, mañana, domingo, se va a estar celebrando la ceremonia de inauguración del torneo, en honor a Rodolfo, el huracán Ramírez, también conocido con el mote de Bofo, extinto, beisbolista, que lo vi campeón últimamente con el grupo Rama, y que aquí, pues, y, pusiera a degustar un platillo de béisbol, con su equipo grupo Rama, la verdad, un saludo a toda su familia, doña Coti, su madre, verdaderamente, pues Bofo ya no está entre nosotros, huracán Ramírez, pero mañana será homenajeado, en el rey de los deportes, aquí se juega el béisbol también, los deportes no están peleados, definitivamente, hay gente que trata de separar al fútbol de béisbol, pero yo digo que no, es maravilloso el rey de los deportes, como lo es extraordinario el fútbol, definitivamente, nos genera muchísimas cosas cada deporte, como lo es también un bendito deporte, el básquetbol, y así lo vivimos desde la cancha municipal, ahora queremos llenarlos de energía, ahora queremos contagiarlos de autoestima, que no se caiga su ánimo allá en sus casas, vamos adelante, vamos, porque el deporte nos genera mucho, viene Albinegros, por allá bien, se antepone perfecto con la testa, el Kichan Eder Salazar, dejando para Ludo Saucedo, vamos a ver a Leo Salgado, de cara al área, se quita a rivales, sin embargo, no puede atravesar el cerco defensivo, con Ramos que se antepone, la tiene el Mochis González, que ya renguea, pero tiene el corazón por delante, Alexis Lara, con este trazo para el monstruo Pisaño, corredor del área, se antepone perfecto a la defensa, Alejandro Sánchez, saque de banda, para el equipo de los sultanos, de Tamaxul Chale, Martínez Escamilla, bien, pues, Martínez Matías, con respecto al tiempo, en cualquier momento, el árbitro va a decretar, la finalización del primer tiempo, con el resultado, recordarles también, desde la reina, su equipo de los sultanos, y los sultanos, sigue arriba, en el marcador, uno contra cero, ahí está el marcador, de la voz de Martínez Escamilla, agradezco mucho, la verdad, el profe Martínez Escamilla, Gustavo Cruz, que nos estés acompañando, en esta transmisión, porque queremos estar, muy motivados, ahí viene Alexis Lara, ahí está Billy Espinosa, el cabezazo allá, sin embargo, muy bien baja ahí, los 453 gramos de alma, los abraza, como si fuera su novia, consentida, Meneses, ya viene con el despeje, desde punta del área, por acá está Pablo González, también, el jugador de Orizaba, se antepone Pablo González, la deja el Leo Salgado, este maneja muy bien, su pelota de seguridad, para el Apache Hipólito, 15 años ahí, jugador de Zacatipán, que saca la cara, por el fútbol, tamás un chalense, ya viene el Apache Hipólito, tiene Alexis Lara, muy cerca, hacia atrás, puede tocar de seguridad, tiene al Chilango Salgado, pero también a Eder Salazar, la pelota que se va a quedar, para Sánchez, que distribuye muy bien, vamos a ver al cuadro orizadense, si puede construir una jugada peligrosa, la tiene una vez más Sánchez, por acá, por el sector de la izquierda, había tocado para Rodríguez, sin embargo, se antepone bien la defensa del cuadro canino, y el balón va a ser para Albinegro de Orizaba, en saque de banda, ya viene Sánchez, el número 274, en los dorsales, corredor del área, punto de entrar ya, corredor del área, maneja muy bien su pelota, este número 270, que es Lozada, desde el fondo, por acá, viene, nada más y nada menos, que Sanotelli, la pelota sale rebotada, punto ya de concluir, esta primera mitad, con la ventaja, para el cuadro canino, cuando Leiber González, ya baja la pelota, y va a tener el despeje, por allá le pide Biligol, le pide Ludo Saucedo, vamos a ver, sale en corto, ahí con Alexis Lara, desde la defensa, ya le muerde, por ahí el jugador orizadense, bien, perfecto, Leo Salgado, ahora Billy Espinosa, la baja con el pecho, ahí entre dos defensas, no puede quedarse con la pelota, viene el pleito dresférico, la defensa, imponiendo condiciones, fue Rodas, ahora, el pleito dresférico, en el medio terreno, la tiene Eder Salazar, por acá, taladra, perfecto, chilando Salgado, hace piernas, vamos a ver, si llega por ahí, le marca perfecto, la barriga, el esférico, seque de meta, vaya, como se pelea la pelota, aquí, se duele de la cabeza, el jugador, de Albinegros, cayó totalmente, en el césped, ahí muy cerca, del tiro de esquina, pero no hubo falta, pues esta jugada, riñonuda, Martínez Escamilla, bastante, bastante aparatosa, la manera de caer, de este joven defensor, peleaban ambos, por la pelota, creo que él se lleva, la peor parte, en esta última jugada, decirte, Delfino Matías, amigos de Redo Reina, que el árbitro, ha marcado, tres minutos, de compensación, recordar, que se fueron, a unos momentos, de la hidratación, entonces, el árbitro, tiene los últimos, tres minutos, de esta partida, pues la verdad, que aquí, Tommy González, nos dejó a lados, vaya jugada, que hizo, pero la decisión, no fue buena, y ahí, nos vamos a ir, con el apunte, de Gustavo Cruz, limpió la zona, se quitó rivales, se puso frente al arco, pero finalmente, no escogió, la mejor decisión, Gustavo, así es, es correcto, como bien apuntas, yo creo que, es lo mismo, que lo venimos diciendo, desde, ah, que fue sano, que fue gris, penal, 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 sobre, Billy Espinosa, otro, otro, cañonazo, que rebotó, en la humanidad, de Meneses, y aquí, cuando estábamos, con el apunte, de Gustavo Cruz, la pelota, quedó, para Billy Espinosa, y el, silbante, central, del partido, acaba de decretar, la pena máxima, vamos a ver, quién cobra, mientras se arma ahí, la confusión, la mele, como se dice, reclamándole al árbitro, pero desde los once pasos, va a venir entonces, la oportunidad maravillosa, la oportunidad extraordinaria, de los sultanes, de Tamasunchale, para conquistar, por segunda ocasión, las redes, del cuadro, Orizabense, ahí está la amonestación, también, también nos vimos, para aquí, para los doscientos setenta, de Alvinegros, Joaquín Lozada, aquí viene la amonestación, y más a las comunidades, quisieras tú, dedicarles, este buen encanto, de que cambien, pues mira, son muchísimas, de Pino Macías, muchísimas las localidades, las comunidades, que seguramente, están siguiendo, de manera muy, muy puntual, y de manera interesada, la transmisión, desde el Estadio Solidaridad, donde el equipo, de sultanes, de Tamasunchale, está recibiendo, en esta tarde, al equipo de Alvinegros, desde Orizaba, Veracruz, uno por cero, pues este, este gol, este penalti, esta pena máxima, pues dedicado, a la comunidad, a la comunidad, de Mecatlán, una comunidad, bastante, bastante cerca, pero que también, tiene lo suyo, en el fútbol, vamos al penalti, arriba, este golera, Eder Salazar, desde los once pasos, vamos a ver, si podemos cantar, la mordida, Menezes se mueve, allí, con su, casaca azul, pantaloncillo, negro, medias en blanco, zapatos blancos, Eder Salazar, como águila, mirando los, 453 gramos de alma, viene el jugador, Kichan, abre las alas, el disparo, mordida, 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 gol, se escucha, golo, se escucha, la pirotecnia, hasta yo, me trabé, de la emoción, la verdad, El 2-0 para los Sultanes de Tamazunchale sobre el Vinegros de Orizaba. La liguilla huele para Tamazunchale, tu apunte Martínez Escamilla. Cambia, cambia el marcador y seguramente con este marcador ahí lo tenemos. 2-0 acaba de culminar el batalla final y marca el final del primer tiempo. 2-0 a favor del equipo de Sultanes de Tamazunchale contra el Vinegros de Orizaba Veracruz. Pues ahí está estos goles, primeramente de Saucedo, posteriormente de Eder Salazar y algunas emociones que se vivieron en el último enfrentamiento de la jornada número 34 del grupo 3, fútbol mexicano de tercera división profesional. 2-1 se vino el gol de Albinegros, ya no lo vamos a pasar. El pase a la ronda siguiente, ya jugaron este miércoles allá, como les decía, entre 192 gramos, perdón, 192 y mecas en smog, no fueron gramos, siquiera hubieran sido gramos, pues muchísimo smog en los pulmones de los Sultanes de Tamazunchale, pero finalmente poco importó ante el testigo, el autódromo hermano Rodríguez, como lo había dicho, el metro Ciudad Deportiva Puebla, en la Ciudad de México, muy cerca del aeropuerto internacional Benito Juárez, ahí los Sultanes fueron y le plantaron cara al conjunto de Real Olmeca. Y vaya que el cuadro local basó su estrategia con Kevin Ávila por el sector de la izquierda, un jugador punzante que incluso fue invitado para la siguiente temporada por los Sultanes de Tamazunchale. Vamos a ver, la verdad, qué respuesta tiene el cuadro de Feño aquí en el Estadio Deportivo Solidaridad. Pero se veía la intención del estratega local de poder causar daño, incluso estuvo a punto de reedituar en este primer enfrentamiento de ida de los 36 de final, porque estuvo insistente Kevin Ávila, desquebrajó la defensa, y por ahí también un error de Leiber González, que finalmente terminó imponiendo condiciones, se regaló un mal saque y posteriormente vino el disparo que pasó a un lado del poste. Fue mejorando y finalmente Leiber González terminó como uno de los mejores jugadores, después de que terminó la primera parte con el par de roscas en el pizarrón de las anotaciones y ambas oncenas buscando llevar agua a su molino. Hubo aproximaciones, sin embargo no se pudo dar, incluso por ahí una pena máxima sobre Leo Chilango Salgado, que estaba apoyado por algunos 30 seguidores desde Chimalhuacán, que estaban respaldando a los sultanes de Tamás Unchale, pues no se dio anotación alguna en la primera mitad, a pesar de que ambos lo buscaron. Vino el segundo tiempo, sobre el minuto 59, después de que el Chelo Pisaño ingresó por el sector entrecorredor del área en el lado derecho, vino el trazo que remató Billy Espinosa, reverte el cancerbero con el número 33 en los dorsales, rechazó a un lado, por allá llegó Ludo Saucedo, como Pedro por su casa y prácticamente ingresó hasta dentro de la cabaña para el 1-0, que fue determinante, se vinieron más jugadas importantes, Chilango convertido en un verdadero demonio de la llanura rectangular, pues el respaldo también de jugadores como Eder Salazar, que trabajó muy bien, desde luego se repuso Pablo González, estuvo insistiendo por ahí también el monstruo Pisaño, Billy Espinosa, empujando con Aton Colling, cada uno de los jugadores la verdad, con Tommy González, que tuvo oportunidad, sobre todo ya en la culminación del partido, un mano a mano entre, en este caso, el jugador con el número 18, Rodríguez, de parte del conjunto de Feño, en un mano a mano, que prácticamente de forma espectacular, Leiber González evitó el tanto del empate, también Tommy González, desde la media distancia, afuera del área, prendió la pelota, después de organizar una buena jugada, Reverte voló, e impidió el gol, del cuadro de los sultanes de Tamazunchale, también el Chilango Salgado, cerró con todo en una jugada, prácticamente le arrancan el brazo, pero el silbante ni se enteró, habría sido roja para el jugador de Feño, sin embargo, ni siquiera marcó la falta, también se fue de la cruz, después de un altercado con Chilango Espinosa, el árbitro determinó dejarlos en el terreno de juego, pero el estratega local vino con el cambio, y precisamente en el cambio, al pasar por el asistente número uno, este de la cruz lo insultó, eso le valió que quedara fuera el árbitro hasta la banca y lo expulsara, trató de agredir incluso al silbante, el asistente número uno, no se dio ya eso porque lo agarraron, pero finalmente está fuera y no podrá alinear de la cruz, que es uno de los jugadores importantes con el número seis por parte de Real Olmeca, así que ya están escritos los 32 de final en su juego de ida, viene el juego de vuelta este sábado a las cuatro de la tarde, totalmente gratis, la entrada al estadio deportivo Solidaridad, la invitación para la fanaticada, para que acude y disfrute del cierre de los 32 de final, el equipo de los sultanes de Tamazunchale, busca el pase a los 16 de la tarde, y tiene toda la oportunidad de poder conseguirlo y concretarlo, ante su afición, mucha afición se dio cita, el pasado sábado en el estadio deportivo Solidaridad, no sé si tengamos por ahí algunas imágenes de lo que fue la afición que se presentó el pasado sábado en el estadio deportivo Solidaridad, parece que tendríamos unas imágenes, no sé si estén por ahí, y si no pues nos vamos a ir entonces con lo que sigue este programa, porque prácticamente se nos está terminando el tiempo, los mensajes de nuestros patrocinadores, y regresamos para platicarles el Fútbol Máster y el Fútbol Diamante también. Regalos y novedades, Oli de Avenida 20 de la Lombia, frente a Tamazunchale, le ofrece peluches, chamarras, chalecos, carteras y mariconeras para mamas y caballeros, gorras de diferentes marcas, mochilas para equipantes de las marcas Puma y Ferrari, mochilas escolares, bolsas para damas, vestidos elegantes, y pants para toda la familia. ¿Estás cansado de dar los mismos regalos? Ven y visítanos, seguramente encontrarán lo que buscas. Regalos para toda ocasión, cumpleaños, día de San Valentín, día de las madres, ven con los expertos y consiente, a quien más amas. Además, encontrarán ropa para damas, caballeros y niños, perfumería de todas las marcas. Recuerden, todo, sí, absolutamente todo, a los mejores precios del mercado, y una atención personalizada de sus propietarios, Olivia Martínez y Homero Reséndiz. Regalos y novedades, Oli. La seguridad, la comodidad, y el buen servicio, son las normas que distinguen, a Transporte Urbano, Ponciano Arriaga, Tupa, una empresa 100% tamasunchalense, generando empleos, y con espíritu de servicio. Se han reducido los tiempos de intervalo, de una unidad a otra, en la principal ruta del barrio del Carmen, a Buenos Aires, y en las llamadas horas pico, nuestras unidades circulan cada tres minutos. Contamos con nuestra propia terminal, en el barrio del Carmen. Actualmente prestamos servicio, desde la sede en barrio del Carmen, al centro, Crucero, Electra, Aurrerá, Buenos Aires, y Loma Linda, además de la ruta, al conjunto habitacional El Sol, Los Naranjos, y San Miguel, Somos los más solicitados del medio, y estamos orgullosos de cubrir, estas expectativas con la mayor seguridad. Contamos con unidades confortables, al servicio de los tamasunchalenses. Bienvenidos a Transporte Urbano, Ponciano Arriaga, que le atiende con placer. Hotel Paraíso Huasteco, ¡Ah, el placer del buen descanso! El único hotel en la región con distintivo moderniza, que garantiza calidad en el servicio. Le ofrece 31 amplias y cómodas habitaciones, estacionamiento techado, centro de negocios, incluye desayuno continental, salón de eventos, y sala de juntas. Servicio de buffet por grupos, Hotel Paraíso Huasteco, es su casa, lejos de casa. Y como dice el son huasteco, el que visita Hotel Paraíso Huasteco, regresa y se queda ya. Reservaciones al teléfono 483-36-206-92, en Tamasunchal, de San Luis Potosí, Hotel Paraíso Huasteco. Café de las dos huastecas de Tamasunchal, ubicado en el boulevard, a un lado de farmacias similares. El mejor café de nuestra huasteca, combinando sabor, aroma, y un excelente bouquet, para nuestro exigente paladar huasteco. Un producto 100% de nuestra huasteca, para los que consumen, lo mejor del café, el más exquisito y aromático café, mmm, café de las dos huastecas. Carnicería en Remaro Solvera, en Matlapa, San Luis Potosí, carne selecta y de la mejor calidad, cecina, tibón, arrachera, sobrecosquilla, los mejores cortes y a los mejores precios. Atención especializada, de sus propietarios, los hermanos Solvera. Visítenos, en la zona centro de Matlapa, carnicería, hermanos Solvera. Abarrote Zúñiga, el más extenso surtido en abarrotes, y a los mejores precios. Huevo, harina, azúcar, desechables, refrescos, pero sobre todo, una atención especializada. Estamos ubicados en Francisco y Madero, número 14, zona centro de Matlapa, San Luis Potosí. Servicio a domicilio, usted puede llamar al teléfono 36-229-28, y con gusto le atenderemos. Abarrote Zúñiga, todo a los mejores precios. Doctor Elías Francisco Naif Chesani, presea al mérito plan de San Luis. La música es eso, terapia de espíritu. Tiene uno que entregarse en cuerpo y alma. Ay, este, eso es lo más importante. El Congreso del Estado, a favor de la salud de las niñas y los niños, se reformó la Ley de Aguas, que prohíbe suspender o limitar el servicio de drenaje, agua potable o alcantarillado, por falta de pago en las escuelas públicas de educación básica. Sexagésima Primera Legislatura, acuerdos a tu favor. Bien amigos, continuamos más información deportiva, y déjenme comentarles que, pues ustedes ya vivieron la gran final del básquetbol municipal, entre Serranos y Matlapa. Vamos a ver estas imágenes, y les voy a platicar también que yo fui campeón en la categoría de segunda fuerza, y desde luego una entrevista que tenemos de Ángel El Tanquelito Rodríguez, Ángel El Tanquelito Rodríguez, que fue prácticamente el más valioso, aunque también ahí Gerardo Reyes logró imponer condiciones y ser uno de los referentes del conjunto naranjero, que vaya que se vio muy bien también en esta gran final, que se agenció el cuadro naranjero. Bien, pues en este caso, en la categoría de segunda fuerza, el equipo de los charros se consagró monarca, al vencer 60-47 a las Panteras, en este torneo denominado Guadalupe Rubio Montaño, y que se celebró precisamente previo a lo que fue esta gran final de la primera fuerza. Siempre la máxima categoría, se lleva los honores, y la prueba está que, como estuvo de activo rado el escenario, la misma afición lo sabe, y por eso fue a disfrutar del último encuentro de la primera fuerza. Desde luego la cobratura es para cada una de las finales. El equipo de Panteras fue mejor en los primeros cuartos, pero ya del tercero y el último episodio, el equipo de los charros, pues prácticamente se montó en su cuaco pura sangre, y en vez de acomodarse el sombrero de charros, se acomodó la corona en la testa, terminando por imponer condiciones ante la escuadra de las Panteras, siendo más valioso, Víctor Adrián Rodríguez, del conjunto de los charros. Mientras tanto, en la categoría de primera fuerza, pues el equipo de Matlapa, la verdad que generó un espectáculo extraordinario, y esto, la verdad, no nada más podemos decir del equipo de Matlapa, porque enfrente el cuadro naranjero campeón en ese momento, tuvo un rival de calidad, de muchísima calidad, así lo puedo decir, que vaya que se comportó a la altura, las emociones fueron al por mayor, nos emocionamos, ustedes ya lo vivieron, he recibido los comentarios de parte de la afición, que estuvo pendiente a través de la magia de la televisión, y en este caso de Canal 3, esta más visión de la transmisión de esta gran final, que vaya que hizo vibrar a grandes y pequeños, pues una chispa electricizante, prácticamente de poder, fulminó el estrés, el desencanto, la desmotivación, y hasta el cansancio del monstruo de las mil cabezas, que se postó en el inmueble deportivo, de la calle Francisco Madero, para ser testigo de la impresionante forma, en que los Naranjeros de Matlapa, se apoderaron del campeonato, del torneo en honor a Guadrupe Rubio Montaño, al vencer a Serrano de Basketball 78-75, no voy a describir toda la final, ustedes ya lo vieron, tenemos estas imágenes, pero si la entrevista con Ángel Rodríguez, que fue referente, hay que recordar que en la final anterior, cuando Serrano se consagró monarca, Angelito no pudo estar, debido al fallecimiento de un familiar cercano, ahora si pudo estar en el escenario, y prácticamente tuvo mucho que ver, para que Naranjeros lograra el campeonato, desde luego, la aportación de cada uno de los jugadores, es importante, no se le quita mérito a ninguno, todos los que estuvieron ahí, se partieron el alma para conseguir la monarquía, lo mismo que Gerardo Reyes, que vaya que hizo una buena noche de básquetbol, en la gran final, Matlapa Serrano, Matlapa campeón, así que las expresiones de Ángel Rodríguez, la tenemos para todos ustedes. Una vez más Ángel, aunque tus compañeros se la rajaron, te robaste la noche con esa defensiva, con esos puntos, con ese coraje, con esa entrega, la verdad, y estoy a punto de las lágrimas, con todo lo que ha generado, hay que reconocer a Serranos, porque es un gran rival, y tenemos que reconocer al básquetbol, porque nos ha regalado, una impresionante final, la verdad, tocada por Dios Ángel. Delfino, ¿qué te puedo decir? Esta es la prueba de que con el esfuerzo, con el apoyo de la gente, jamás le vamos a fallar, no somos un equipo, somos un pueblo completo, somos una unión, y ganamos todos, Delfino. Ángel, la verdad que, si la temporada anterior, la final, estuvo fenomenal, sin tu presencia, hoy esta final, ha sido épica, cada punto, fue peleado al máximo, cada punto, fue disfrutado, cada punto, tuvo algo, yo no sé, como lo puedas describir, hoy en esta noche. Te lo había expresado, Delfino, tenía una sensación, muy humana, que eran unos nervios, y a la vez unas ganas, y yo te lo dije, Delfino, las cosas pueden salir bien, pueden salir mal, pero el esfuerzo, en la cancha, ahí lo íbamos a dejar siempre, esta misma cancha, es la misma cancha, que te impulsa, a nunca dejar atrás tus sueños. ¿A quién dedicas el título? Menciona a la gente, puede mencionar a tu madre, puede mencionar a tu abuelo, no sé, tú sabes a quién se le dedico. Quiero darle, primeramente las gracias, a mi abuelita y a mi mamá, que son con las personas, que me han criado como persona, y como jugador, a mi novia Mayra, a mi familia, y en especial, a aquellas personas, que no están con nosotros, y que siempre venían a acompañarlos, que hoy me encomendé a ellas, y aquí estoy, no me defraudaron. Una gran final, la verdad, que nos deja sin comentarios. Delfino, mejor de lo que esperábamos, y también cabe mencionar algo, y un reconocimiento, Delfino, a la gente como tú, Delfino, que lo expresaste, hace rato en un comentario, eres un aficionado más, esto no es tu trabajo, es tu goce, son tus vacaciones, esto para ti, como lo disfrutas, y reconocerle al Charro, que la verdad, siempre se mantiene en pie, con las ligas, y que siempre da, estos bonitos espectáculos. Gracias Ángel, gracias a ustedes canijos, bien, arriba Matlapa, ahí están las expresiones, de Ángel Rodríguez, y vamos a seguir, con más, más entrevistas, pero nos vamos a preparar, para la premiación, desde esta cancha municipal, la verdad, de una final épica, verdaderamente vibrante, que nos emocionó, hasta la lágrima, seguimos amigos. Se están las expresiones, de Ángel Rodríguez, y vaya que así, viví esta gran final, la voy a recordar, por siempre, esta crónica emotiva, que, pude contar, para todos ustedes, bien, pues nos vamos a ir, para la culminación, ya prácticamente, de, de este, de este programa, que tenemos el campeonato, antes, el tercer lugar, entre, que ganó Chapulín TV, allá, Chapulín Rubio TV, el reconocimiento, para el Fegomónico, que prácticamente, con su equipo, de Chapulín TV, logró el tercer lugar, se despide, así este jugador, que trabaja para la televisión, allá, en Hidalgo, y aquí, lo vemos, el jugador, que está al lado del portero, a su mano derecha, el Fegomónico, que se caracterizó, como buen defensa, logró el tercer lugar, pues se va, de Chapulacán, se va a Alamo Veracruz, allá jugará, ahí lo vemos, se jugará, en el fútbol de veteranos, pero, pues, varios campeonatos, en el, en el fútbol de Chapulacán, terceros lugares, un jugador entregado, que disfrutó siempre en familia, lo vimos con su esposa, con sus hijos, a quienes le dedicó, la verdad, un reconocimiento para ti, el Fegomónico, por esa entrega, ahí en el fútbol de Chapulacán, desde luego, siempre, pues, representando bien, a la playera que portabas, ahí está el reconocimiento, entonces, para este jugador, para su equipo, Chapulín Rubio TV, tercer lugar, logrado, en el fútbol, de Chapulacán, pues ahí están, estas imágenes, para todos ustedes, bien, nos vamos también, con el equipo campeón, Puerto Oscuro, lo logró en esta ocasión, y se agenció, el título también, ante Dulcería Monarca, que no pudo, en esta ocasión, superar al conjunto, de Puerto Oscuro, que finalmente, terminó imponiendo condiciones, y agenciándose, el título, en esta organización deportiva, Liga Independiente, de fútbol de Chapulacán, el graderío, se ve colmado de aficionados, mucha gente de Puerto Oscuro, por ahí estuvo, Sotero Alvarado, Leal, como silvante del partido, Noé Castro, también como asistente, Víctor Manuel Benítez Santos, vemos a los capitanes, pues la verdad, una final, interesante, una final atractiva, que se vivió allá, Puerto Oscuro, esta localidad, de la Sierra Gorda Hidalguense, que logró el título, del fútbol independiente, de Chapulacán, nos vamos rápidamente, con el, fútbol rápido, de, Tamazunchale, tenemos simplemente, la programación, para este, viernes, mañana viernes, seis de la tarde, San Rafael, contra Dental Mancera, a las siete de la noche, Coca-Cola, contra Real Mangal, pues esta organización deportiva, el fútbol juvenil, también tiene actividad, este sábado a las doce horas, mobiliario, Rangel Zacatipán Jr., se acerca ya, la fase final, a la una de la tarde, Casa Hogar, contra Pollos Don Juan, dos de la tarde, Casa Hogar, contra Novato CFC, tres de la tarde, Colonia Juárez, contra Isiamel, cuatro de la tarde, Pollos Don Juan, contra San Rafael, cinco de la tarde, Atlético Chingome, contra Isiamel, y seis de la tarde, Novato CFC, contra Gladiadores, por cierto, un saludo especial, para Karina Rivera, que le va al Necaxa, va ganando 2-0, la gran final de ascenso, así que vamos a esperar, ojalá, verdad, reconocimiento, y el saludo especial, para Karina Rivera, bien, pues nos vamos, con lo que es el, el fútbol diamante, también, la programación, para este sábado, a las diez de la mañana, ya en el Deportivo La Pitaya, fútbol municipal diamante, vemos a San Rafael, ahí, pues a las diez de la mañana, Colonia XW, contra Tampacán, Colonia XW, es el líder, diez de la mañana, a las doce horas, Jaivos contra Serigráfica, otro partido interesante, la Serigráfica es el Colero, esperemos que se aplique, y pueda vencer, al cuadro crustáceo, de los Jaivos, a las doce horas, y en partido estelar, a las dos de la tarde, los de Naranja, San Rafael, estarán encarando, al conjunto, del resto del pueblo, los pentacampeones, catedráticos, se enfrentan, a la furia roja de San Rafael, descansa, la escuadra de Pepe Villegas, mamá linda, que este sábado, Pepe Villegas, estará festejando, un aniversario más, un abrazo, para mi hermano Pepe Villegas, felicitaciones, por un aniversario más, en su vida, es el comandante en jefe, de la banda de mamá linda, bien, pues nos vamos, con el balompié máster, también interesante, vaya que si, está atractivo, el balompié máster, este torneo, en honor, a Magdaleno Martínez, el gilitlense, que es homenajeado, a las nueve de la mañana, San Miguel, enfrenta al Tottenham, a las once de la mañana, Leones Negros, Real Hidalgo, todo esto, ahí en el Campo Maja, de Zacatipán, una de la tarde, telesecundarias, contra Tampacán, tres de la tarde, Matlapa, contra Naranjos, y a las cinco de la tarde, Nueva Alianza, contra Fuerza Azul, partido estelar, Nueva Alianza, tiene 23 puntos, Fuerza Azul, tiene 20, así que, el duelo, llama la atención, y a las cuatro de la tarde, Gilitla, enfrenta a Zacatipán, cafeteros de Gilitla, contra Zacatipán, también, en lo que es, el balompié máster, pues interesante, la verdad, así lo podemos reconocer, de lo que es, el torneo, de Fútbol Máster, que se celebra, ahí en el campo, vemos estas imágenes, pues, la verdad, que interesante, vamos a ver, allá en San Martín, pues se va, a llevar a cabo, la gran final, entre el equipo, de la Unión, contra Palma Sola, Palma Sola, contra la Lacho, la gran final, en San Martín, este domingo, a las cuatro de la tarde, en la unidad deportiva, Carlos Conguitud Barrios, la invitación, la verdad, que se va a hacer, una gran final, estamos recibiendo, una información también, y habrá que, pues, verterla para todos ustedes, de las diferentes organizaciones deportivas, que de momento, nos hacen llegar su información, en el Mangal, también el fútbol rápido, sigue su curso, para este sábado, a las seis de la tarde, Chamucos contra Sopitz, cuatro de la tarde, Adelco contra San Rafael, cinco de la tarde, Servicio México, contra Club Leones, a las seis de la tarde, San José contra el Aguacate, y a las siete de la noche, el Abasto contra Naranjos, pues ahí está la actividad, del fútbol rápido, del Mangal, también Huasteca Soccer, nos hace llegar su programación, más bien, acá, termina precisamente, este viernes, la programación de la semana, y la verdad, que son duelos interesantes, que se están llevando a cabo, allá en el óvalo albiverde, de la Providencia, que soporta, el rodar de los cuatrocientos, cincuenta y tres gramos de alma, para mañana, viernes, a las seis de la tarde, Deportivo San Luis, en frente a los Amigotes, siete de la noche, el Refugio contra San Martín, ocho de la noche, Carmen FC, contra Chicousen Karma, y a las nueve de la noche, estudiantes contra la báscula Santa Rita, vamos a ver si el béisbol, nos hizo llegar también su programación, hasta el momento, después de vivir la ceremonia de inauguración, no teníamos la programación, no ha llegado todavía bien, pues, hay pelota caliente, este domingo, como suele suceder, también allá en la unidad deportiva, con la alambre de Huejutla, amigos, pues prácticamente, se nos ha terminado el tiempo, es la información deportiva, que tenemos para todos ustedes, muy buenas noches, los saludos a su amigo, Delfino Matías Flores.